Buenas noches, señores. Sean bienvenidos a mi casa. Gracias a todos por haber aceptado mi invitación. Por favor, guarden esos juguetes. A veces traen complicaciones. Fiat Lux. Queremos una explicación a todos de teatro barato. Señor Duarte. Señor Velázquez. Señor Guevara. Señor Méndez. Deben estar hambrientos. Perdonen el retraso. Enseguida comemos. Señor. La cena. Enseguida, señor. Marta. La felicito por el grito. Fue perfecto. Gracias, señor. Disculpen este pequeño espectáculo, pero es que llevo el teatro en la sangre.